¡Madre mía, madre mía, chicos! ¡Qué ilusión! Vamos a jugar nuestra primera partida, Piggy 2 Y por supuesto, mejor dicho, va a jugar Arantxa, yo estaré aquí animándola, así que cuando quieras... Empezamos Vale, a ver, aquí sale Piggy, normal y corriente, y aquí nos dice ¿Qué prefieres, Bug 1 o Bug 2? Le vamos a dar, obviamente, a Bug 2 Perfecto, porque es el capítulo 2, el capítulo 2, madre mía, no sé ni lo que digo En la segunda parte de Piggy, Piggy 2, vamos Y aquí tenemos Piggy Bug 2 Bueno, bueno, vamos a darle a Play Vamos a darle a Play, le damos a nuestro Bug Y aquí ya estamos en el mapa, que es el único mapa que hay todavía, porque lo sacaron hace poco el Bug 2 Oye, está chulo, ¿no? ¿Esto que es como el comedor de un hotel o algo? ¿Puede ser? No tengo ni idea, pero se me da fatal, yo ya te lo digo Oye, llave, llave, llave Llave, creo que esta llave ya la han abierto A ver, me lo hice más o menos este mapa, porque soy muy mala memorizando mapas de Piggy Oye, ¿y Piggy es igual, terrorífico? Igual Está aquí la persona buscando el código Por aquí nada A ver, a ver, a ver, por ahí dentro que hay Nada Nada, nada, nada Uy, qué susto, me creía que era Piggy Hola, que ahí está Piggy Que ahí está Piggy el tumbado ¿Dónde, dónde? No lo he visto, Arantxa No lo he visto, la Piggy Está ahí, en el suelo ¿Cómo que no lo he visto? Esa cosa ¿Y por qué está tumbado en el suelo? Porque se ha bugueado Ah, aprovecha que está bugueada Piggy, corre Tú tienes la llave blanca, pero... Oye, aquí esta chica tiene la llave blanca, ¿eh? Que la llave blanca siempre es para salir Y cuidado, cuidado, ojo, ojo, ahí no se puede Él necesita unas tijeras, ¿no? Sí El otro día me la dejé a medias, porque me mató Piggy porque era un camper Era un camper, Piggy Vamos a ver, chicos, no seáis campers, ¿vale? Tijeras, tijeras, tijeras Cuando juguéis a Piggy, por favor, no seáis camper Que eso, eso da muy mal imagen Además, también nos pueden denunciar Perfecto, perfecto Muy bien, pues ya hemos cortado ¿Qué hay de aquí? ¿Qué hay de aquí? Uy, qué chulo, ¿no? Aquí hay salón para correr Mira, aquí los coches pasan A ver si pasa alguno A ver, es una sala de espera, ¿no? Esto de... Mira, pasan los coches, no están quietos Oye, está chulo, ¿eh? Está chulo, me gusta, me gusta, Arantxa Me gusta, lo han mejorado bastantes cosas Vamos a ver aquí arriba, aunque dudo que haya algo Llave, 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 llave Ya me han quitado lo que había Esta llave yo la tenía antes Ah, ¿ya la tenías? Vale, vale ¿Lo puedo tirar por aquí? Sería más fácil, la verdad Vale, mira Vale, vale, pues entonces Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque en el otro Piggy había que abrir Puertas con las llaves Y... Oye, está coche la policía, ¿eh? Obviamente Yo todavía no quiero dejar las tijeras Porque sé que se utiliza para mucho Sí, pero hay alguna otra cosa que se utilice ¡Uh! ¡Uh! Que mira por ahí Mirando así Vale, no No necesito A ver si había algo Oh, ahí hay otra llave, ¿eh? Es la llave blanca Es la que normalmente se utiliza para salir Yo la voy a coger Sí, sí, porque es la que se utiliza para salir del mapa, ¿no? Exacto Oye, un minuto cincuenta y ocho segundos No vamos a llegar Y el tío que tiene... ¡Por aquí, por aquí! Tío de la llave verde Tío de la llave verde Muy bien, muy bien Se nota que sabe lo que hace, ¿eh? Muy bien Se nota que sabe lo que hace El tío de la llave verde Ya lo hemos bautizado ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Nada? A ver, agachate por ahí A ver lo que hay En serio, guardo aquí Tiene que haber una salida por algún lado ¿No? Un minuto veintinueve, segundo Veintiocho No me digas que vamos a perder Porque no sabemos dónde está la salida Bueno, chicos, los comentarios Decidnos, por favor ¿Dónde está esa salida? Que ya tenemos la llave blanca Es que claro Yo voy a ir con la llave blanca Y, mano, todavía falta la llave roja A lo mejor es por la llave roja Oye, que es la primera vez que jugamos, ¿eh? Tampoco pasa nada Ya la segunda, ya la he probado Bueno, tú ya fuera de cámaras Tú la has probado, ¿verdad? Yo la he probado Sin grabar Y me he muerto a la primera Y he dicho Esto es muy difícil Lo voy a jugar con mi padre Bueno, bueno Yo en realidad lo que hago No es jugar Es animar, la verdad, Ansa Ella es la que juega Vale, pues prefiero que me mate Piggy Piggy, ¿dónde estás? Pero no, no, cariño Intenta, intenta buscarla Si todavía hay tiempo En 45 segundos Es igual Tú inténtalo A ver, ¿eso qué es? Como se salga por aquí Me... No, pero esto Hay que poner un código, ¿no? Sí Uf, madre mía, qué difícil esto Por favor, quien sepa el código Que lo ponga Necesita destornillador Necesitamos de todo Que no tengo ni idea Oye, Piggy sigue todavía Ahí en el suelo, ¿eh? O sea ¡Ay, ay, ay! Bueno Pero, ¿qué has hecho, Arantxa? Te has puesto encima de Piggy Y te has citado prácticamente Y me ha venido a por mí Venga, va, otra partida A ver, quedan igualmente Quedan 10 segundos Bueno, quedan 10 segundos Bueno, poneros en los comentarios Que se está apareciendo Este Piggy 2 La verdad ¿Qué es que entro en esta puerta? La verdad es que el mapa Está bastante chulo, ¿eh? El mapa me gusta Vale Bueno, venga ¿Otra partida? Nos da la Playbook 2 Y ya estoy aquí Perfecto ¿Este se vota? Bueno, no hay que votar nada Como es este juego solo Ya Solo se vota si quieres player Vale, vale, vale ¿Y tú qué? Lo que salga, ¿no? Mira, ahí está Creo que este es Robby ¿Ese es Robby? Robby, el robot Madre mía Del mal Madre mía Han sacado también dos skins nuevas Tres Cuatro ¿Cuatro skins nuevas? Dos de De El nuevo mapa O sea, del bug 2 Sí Y dos del mapa 1 Oye, muy bien ¿Tú te has puesto alguna skin? O sea, de Piggy 1 Que me lío ¿Te has puesto alguna skin nueva? No ¿O tú sigues con la misma, no? No, es que no me llega Hace poco me la cambié Antes de que salgan Estas cuatro skins Y ya en plan cuando salieron Que ya me he gastado todo el dinero Y yo tenía 500 Y ahora tengo 200 Bueno, bueno, aquí hay que votar, ¿no? Player Player, no Que traitor No, traitor no Player, player, por favor Cuando sacaron traitor Papá ¿Te acuerdas cuando sacaron esto? Lo de contagiarse Claro, sí ¿Te acuerdas? Una partida contigo ¿Te acuerdas todo el rato? Me ha tocado a mí Por fin voy a salir donde Por fin Por fin voy a saber dónde está la salida Porque Piggy entra en la salida Bueno, bueno, pues adelante, ¿no? ¿Seguimos o qué? You better write about speaking here Vale, no he entendido nada Ok Que voy a investigar este lugar Y seguro que ella está aquí Ella, no sabemos quién es ella Mira, ¿te gusta mi skin de Mousy? Madre mía, Arancha Te ha tocado ser Piggy Piggy, Piggy, Piggy Bueno, bueno, escucha Me gusta, ¿eh? A ver, esto es igual que antes La sala de espera Es igual que antes La sala de espera Es igual que... Pero, oye, ¿cuándo puedes salir? Cuando lleguen las 9 30 Ah, vale, vale, vale Hay que darle tiempo a los otros, ¿no? Obviamente Para que cojan cosillas Perfecto Venga, venga Aquí te por ellos, ¿eh? Ya está ¿Ves? Venga, venga Adelante Vamos A por ellos A lo mejor A lo mejor es aquí, ¿eh? ¿El qué? ¿La salida? Sí En la llave roja Yo voy a abrir todas las puertas Tú ves por ahí Y como veo que se cierra una Pues mira Aquí hay una batería Yo estoy mirando ahora aquí Es bueno ser Piggy Cuando quieres aprenderte un mapa Sí, porque en realidad Aquí está la llave morada Puedes ir tranquila por ahí Porque saben que no te van a matar, ¿no? Y también puedes memorizar Dónde están las cosas Claro, te pueden poner alguna trampilla O algo ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! La primera La primera Eh, tú no te escapas La primera Que se escapa, que se escapa ¿Cómo corre, no, Arantxa? Que ya no cobre Porque Piggy corre más lento Pero bueno Llegará algún momento Que se va a quedar por ahí Ahí dentro, claro ¡No! ¡No! Y tú no puedes agacharte Voy a poner una trampa aquí De mis trampas ¡Ay, muy bien! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Toma ya! For you Quiero otra persona, por favor No hay nadie aquí No hay nadie ahí Allí, ahí, ahí Te ha visto Ya salió disparada ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Corre, corre! Esa es la que La que corría antes Que no la hemos podido capturar No, es la misma, chica Pues nada ¿Y zanahoria? Zanahoria, lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento mucho Has caído en manos de Piggy De Mousy La maravillosa Mousy Seguro que ¡Ay, ay, 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 está quieta! ¡Hola! Mira, te estaba troleando ¿No? Se ha quedado quieta ahí A esperar a que fueras A por ella ¿Eh? No, también Se estaba relajando un poco De que te siga Mousy Todo el rato Claro, le creas tres Pero corre, corre, corre ¿Cómo corre? Estoy preparada para tener Cuando tengo cercla Ponerle una Una trampa, ¿no? Una trampa Se ha metido ahí Se ha metido ahí Se ha metido ahí He puesto una trampa justo Sí, ha soltado una trampa ¿Eh? ¿Pero cómo corre? Va como si fuera con patines ¡No! ¡No, no, no! Te han troleado, Arantxa No va a poder salir de ahí Ha salido de ahí Se han comido la trampa ¿Pero ahora? ¿Cuánto tiempo tienes que estar ahí? Van a sufrir 20 segundos Vais a sufrir Ahí estás ¡Me estás troleando! Me estás troleando Tú eres la siguiente Que va a morir Venga, por ella, por ella Que no escape Que no escape ¡Hola! Pensaba que me iba a ir a por ella Se ha metido ahí Se ha metido ahí No le van a dar de nuevo el pienso ¡Ahora sí! ¡Ale! ¡Para ti! Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos 6 minutos 20 segundos A ver dónde están todos ¿Dónde han ido todos? ¿Dónde estáis? ¿Qué mouse os va a atrapar Aunque estéis escondidos? Me está gustando este mapa Tiene más cuidado los detalles Hombre, a ver Es Piggy 2 Y también Se bugea mucho menos Que el otro Piggy El otro Piggy jugamos Y se bugeaba mucho La verdad Se la veaba bastante Pero bastante Este, de momento El tiempo que hemos jugado Nada de nada ¡Allí arriba están! ¡Allí arriba! ¡Qué mala! ¡Sube, sube, sube por ellos! ¿Cómo os va la vida? Amiga Bueno, 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 bueno ¿No sabías que por ahí no se puede saltar? Pues mira, ahora ya lo sabes ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, por esta! ¡Ah! ¡Se siente! Oye, ¿cuánto es que te quedan? Lo siento No tengo ni idea Tiene que quedar poco ya, ¿no? Yo he visto a dos corriendo Yo creo que se han venido por aquí A ver, a ver En la lavandería esa No veo a nadie No, no, no Voy para la puerta roja Voy para la puerta roja Y miro si la han abierto Este es el fin del mundo Hombre, cinco minutos No creo que consigan todo Cinco minutos Espera, esta es la puerta roja Pero no se abre ninguna, ¿no? Oye, vi un papel en la puerta de abajo Nunca la puerta de abajo Nada, no pone nada Late today Dos Aquí está el código ¡Oh! Tengo que... Hay alguien... Alguien ha ido al código Alguien ha ido al código Porque lo ha trasteado, ¿verdad? Sí Porque... Aquí, aquí Sí, estaba tocado Estaba tocado Ahí hay una trampa Mi trampita Que puede saltarle a la gente ¡Uy, uy, uy! Que está el policía Oye, ¿no le puede poner una trampa a este señor? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no le dan su comida Ah, vale Si no le dan una zanahoria, ¿no? ¿Era eso? Sí O sea que él está ahí tranquilo Si no le dan, pues depende Creo que ese... Que el de ahí es un hueso Pero, por favor ¿Dónde está la gente? ¿Qué están? ¿Dónde está la people? ¡Allí, allí, 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 una! ¿Pero que está bugueada? ¡Arrímate, arriba! Tú ya aquí no sales Si se termina el tiempo Gana Piggy, ¿no? Si no logran escapar Sí Pues lo tienes ya ahí a tiro ¿Hay otra trampa aquí? Sí, hay otra trampa ahí ¿Cuántas trampas puedes poner? Seis Pues trampea Trampeo La puerta de la salida Todavía no sabemos dónde es, ¿eh? Por favor, chicos Ponernos en los comentarios La puerta de salida Porque yo quiero jugar a Piggy 2 Y si no... ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés genial ¡Holly, no! No, se ha metido Pon una trampa ahí Que no pueda salir Se ha metido como... Como... Como un conejo ¡Ah! Ahora sí Sabía Toma Ahora sí Era la que se había jugado Bueno, bueno, bueno Enhorabuena, Arancha Choca Porque hemos ganado Esta super partida de Piggy Mira, tengo 320 de inicio 320 Te voy a mostrar... A ver las skins Sí, vamos a ver las skins Esta te voy a mostrar las nuevas skins A ver, por favor Que quiero verlas Primero te voy a mostrar las de aquí Que estarán... Aquí al final, ¿no? Sí Booth Game Y... Eso es un pirata, ¿no? Sí, y Ghostie Ah, y esta no... A mí esa me gusta La de Zizi Zizi está chula, ¿eh? Yo tengo esta, Mousie Tienes esa, ¿verdad? Y luego está... Officer Doggy y Rush Y las trampas Creo que no hay ninguna trampa nueva No No hay ninguna trampa nueva Oye, pues muy bien, muy bien No lo ha pasado súper bien Jugando a este Piggy 2 Así que... Bueno, chicas ¿Qué nos queda? ¿Despedimos el vídeo, Arancha? Vale Pues nada, chicos Hasta el próximo vídeo Darnos muchísimos likes, por favor Que nosotros veamos que os gusta Y seguiremos haciendo más Piggy ¿Vale? Así que nada Hasta el próximo vídeo ¡Adiós, adiós! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.